Dale mami tiembla, oh mami tiembla man 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 Tatiana, nadie me lo baila como tú Tatiana, siempre lo hacemos por calor Tatiana, pégate y llame el wine and coach Tatiana, en lo oscuro yo te doy tu touch Venejate y rebota, oh mamá Sacúbete y explota, oh mamá Venejate y rebota, oh mamá Sacúbete y explota, oh mamá Dale mami ponchi, funky, trunky, freaky, whisky, droppy Abre, cierra, sube, baja, suave, dale, prende la mano Dale mami tiembla, oh mami tiembla man Dale 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 mami tiembla man Oh mami tiembla man Dale mami tiembla man Tatiana, nadie me lo baila como tú Tatiana, siempre lo hacemos a poca luz Tatiana, es que tú no tienes competencia Tatiana, tu cola no tiene resistencia Sabrosa, goza, tú eres una golosa Ven que ya vamos a prender Sabrosa, goza, tú eres una golosa Ven que ya vamos a prender No te pongas piqui piqui Dale con el psiqui psiqui Dale mami, ponchi, funky, trunki, friki, whisky, droppy Abre, cierra, sube, baja, suave, dale, prende la moto Oh mami, tiembla más, dale mami, tiembla 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 Oh mami, tiembla más Ven, 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 recoge Ven, 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 recoge R, 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 RRD Maravilla Melody Record JD 537 Sol, Biel, Panamá Mr. Cowan, somos Factory Core DJ Fletcher, Capita, Amy Kill, aquí la mano One Music René, suena la campana Tirando un paso, tirando un paso, ven, tirando un paso Sol esta Miguel Rinsper Flop pesado en la casa Señorita Florita, no le haga caso Que a usted le guste, Don Rondo